hola hola chicos bienvenidos aquí a un nuevo vídeo tutorial el día de hoy les voy a traer como una mini solución a ese error que te dice que no puedes actualizar google play services desde tu aplicación de google play ya sea en tu dispositivo de android o en tu tablet normalmente este error más que todos suceden en las tablets verdad las tablets que compramos y utilizamos con google esto es muy sencillo de solucionar obviamente ustedes ingresan a su play store normalmente ustedes si ingresan a play store escriben google play services google play services o servicios esta opción de servicio proveedor servicio google play debería poder este actualizarse normalmente hay veces que no se puede de aquí entonces ustedes que lo que tienen que hacer es dar su dispositivo de android o su tablet también de android e irse a su navegador de chrome que obviamente es el navegador preferido de todos nosotros ingresamos a google chrome y estando aquí vamos a buscar servicios de google play o google play services en el buscador como si fuera estoy buscando una aplicación aquí me salí sin querer google play services en este caso pues yo obviamente ya la tengo actualizada por eso es que no me aparece y a ustedes aquí no van a ingresar a estas opciones y no van a ingresar a este primer link que les aparece que los va a dirigir claramente a la aplicación de google play store pero desde aquí es que les va a abrir la opción de actualizar si es que lo necesitan y cuando ustedes estén aquí aquí les de salir inmediatamente la opción de actualizar en este caso en mi última utilización fue el 27 de febrero de este mismo año entonces a ustedes haciéndolo así en su tablet ya lo van a poder hacerlo pruebenlo déjenme saber en los comentarios si haciendo esta opción les funciona y se les soluciona este problema así que bueno espero que este tutorial les haya gustado no olviden suscribirse y darme su like chau chau